Buenas días, soy Alejandra, está aquí con mi compañera Arturo, que tiene la mitad de tu mamá, que tiene que ir a la institución, ¿cómo va a ser los tratos? Y mucha práctica, como le lleva a la institución de 10 pesos. Para apoyar a la institución de todo el país.